Hola amigos y amigas, mi nombre es Armando Camino, soy médico psiquiatra, director del área de salud mental del Club de Leones Quito Central, director del Centro de Reposo San Miguel y como trabajo esencial es mi trabajo social de apoyo a la comunidad y en la psicoeducación médica continuada para la dirección primaria en salud. Felicito el programa, el chat de la salud que siempre es muy oportuno para la capacitación información permanente. Renace el equilibrio y tener metas a futuro. Una de las condiciones más importantes que tiene el ser humano es generar metas a corto, mediano y largo plazo. Esto nos da una característica importante de saber que si tenemos una estabilidad emocional. Cuando yo me siento bien, hago sentir bien al resto y todo lo que está alrededor mío me hace sentir mejor. Todo esto condiciona para yo generar alrededor de toda la situación de mi contexto de vida es generar condiciones de alegría. Pero cada vez vamos viendo que generamos cosas nuevas, cosas positivas y las cosas positivas tienen que ver las cosas que nos caen a nosotros como que nos van a mejorar el ánimo y el humor. Pero cada vez vamos observando en esta época de la vida situaciones importantes más desfavorables y a mayor condición positiva, bonitas, alegres, podemos superar las cosas negativas que se llaman refuerzos negativos. La mejor forma de evitar las cosas desagradables en nuestra vida es generar cosas buenas. Y mientras más cosas buenas tengamos, tenemos un mejor soporte a futuro. Gracias amigos y amigas la atención prestada a estos temas y hasta un futuro nuevamente para estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Armando Camino, soy médico psiquiatra. Los teléfonos donde me pueden contactar es el 2-269-928 o al 2-269-848 o en el Club de Leones Quito Central.